Esta pinche lancha pedorra ¿Ya te regresó tu nemesis? La lanchita viene por ti, no te dejes No te dejes Bazuqueala con la Stinger, orale Si no, quizá dale unos coscorrones A la cabrona Ay cabrona Eres una botana Eres una botana Si en ti yo no tendría show Sería muy aburrido ¿Vas acuchillando la bomba o qué chingos dijiste? Que acuchillando un cabron que estaba ahí la bomba Ah bueno, si yo tiene más locos que Y era un compañero de equipo ¡Mujere! Y ahora te cabrona, quítate cabrona no me dejas ver Y ahorita lo mató a alguien Y ya, ya Deja de eso wey Lo encerró en la esquina wey Con la bomba No, ya, ya, ya Ya que el déjame salir Y este wey ahí En chinga con el cuchillo wey Tienen tres pobladas de la lacha cabrona Con atención Tres amigos o tres enemigos Hola Ya están aquí, ya están aquí La lancha o los enemigos No mames, si lo hubieras visto ese día wey Dando indicaciones Wey, los enemigos están saliendo Del edificio derrumbado Aladito Puta, no mames wey Me quedé Y todo el pinche papachotriza se da No, pues Chido wey Gracias El que está Medio derrumbadito O muy muy derrumbadito Hasta el Iván se quedó con cara De que pedo ¿En dónde es eso wey? Ay, chedeme Wey, no jodas Cagrón Como chingados dices Estas instrucciones Teniendo una brújula En el juego wey No jodas Ok, amigo Y ok Si, ya, pues Que culpa tienes Que la pinche brújula Tenga demasiadas rayitas Y se hace muy difícil de leer Que ahora Que hacen esas pinches Inventos Del hombre blanco Del demonio Del demonio Pinche brujería Wey Bueno, mames Oh, te ha dolido Oh, mames Que ya me Ya se me pegó Lo del Goka Wey Pero vi una guacamaya Ahí en el En la paltera Wey Hoy, hoy, hoy nomás Aquí le están afectando Ya también tus mañas Wey Ya tus ondas reactivas Wey Ya wey Se están propagando Esta madre Ya valió Ya ni se acuerdan Que estaban jugando Wey Ya están entre las danchas Y las guacamayas Wey No, no era por aquí Era por aquí Andele putos Hay la nada Eso es pate ¿Para qué? Lo que no puede ser Los francoteados Desde aquí Yo lo hice ¡Oyelo! ¡Oyelo! Las francoteadas, ¿pa' qué no sirve nada? ¡Oye, güey, no mames! ¡Ah, si hay una guacamaya, güey! Sí, hay guacamayas ahí en los árboles Oye, este güey Lo mucho que está contribuyendo también, güey Ya se fue en la... ¡Pam pam pam pam! ¡Pam pam pam pam! La misión del Edgar, buscar guacamayas, güey Día 34 de la misión No, en esa luz iba guacamaya, no la encuentro El D.B. sigue evadiendo a su mortal enemigo La lanchita, pero... No sabemos cuánto tiempo resistirá Esa lancha es muy necia ¡Pam pam 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 pam! ¡Pam pam 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 pam! ¡Pam pam 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 pam! ¡Mierda, no la tiene! No, de ver, es una botana, güey ¡Ya! ¡Aquem, acampam! ¡Por atrás, Edgar! Ya la están armando, güey Por atrás, pero atrás de dónde, güey? Tuyo, del Edgar, del edificio medio destruidito, güey, ¿de dónde, güey? ¿Atrás de dónde? Atrás de dónde Atrás del árbol, güey Atrás del árbol Cuidado, atrás del árbol Hay un putero de árboles, güey La guacamaya Sangrienta al ataque Se bajaron a la playa, güey Se bajaron en la playa Y hay un pinche francoteador Desde el otro edificio, güey Destruido en la playa Como si no hubiera un chingo de playa, güey Ya le empezó a disparar, que es lo obvio que nos mató desde allá Mira, mi misil, ahí va, mátalo Ay, casi le da, güey, no mames Tomás me falló como por 3 kilómetros No, 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 mira, ahí está Le di a su ventana, pero no lo maté, güey Ya se quitó el cabrón, que era el 6 fan del francotirador Eso es todo, debe Mira, que se asome mocos, cabrón Pudiste haberlo marcado, güey Para que lo eliminara el francotirador Espera, se hizo más Más útil y directo Lo maté, por lo tanto no lo maté, no, güey Una buena granada, una buena Cuetazo, ¿no? Cuatro de contación de este lado De este lado El A también, Edgar Está un solo, güey, en el A No lo mataste, no lo mataste Va corriendo por la, hacia su derecha Pues no lo estoy apuntando a él, cabrón Ah, tú eres mi equipo acá, mamá, loca Todo y tu equipo, güey, no cabe duda que Dios los hace Y los surritos se juntan, güey Imagínate, todo un pinche equipo como tú, güey No jodas No te va a tronar, güey Pues que esperabas, es tu equipo, güey Imagínate qué tan güey el son de traer ya Con tus pinches radiaciones, güey Vete pa' acá, dale, va a atacar al estatito, güey No, 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 qué pedo le hago, que no deja salir Le queda, le quedan siete vidas, güey Siete, güey, no Siete vidas al atacante, güey Y no han plantado la bomba A, güey Le digo que no me deja salir, güey, qué pedo Seis, cinco, güey Ya, güey Qué bueno que ya no te dejan desplegar, güey, ya, ya, ya No, ya me dejó desplegar, güey, ya Ya fue mucho, güey Mira cuántas, güey Ya, el fuego se cansa, güey, no mames Sí, güey, pincho, güey Mira, qué chido lo maté Lo viste en tu cara, Edgar Cómo le pegó el misilazo en la cabezota al vato, güey Cabrón, desactiva Óy, lo Se debió, bien, bien mencio Matando francotiradores Ah, sí, desactiva, ¿verdad? Con bazookas Pues no, que te cambiaste de ingeniero Para ayudar, güey Para que andas siendo un ingeniero Pero vamos a conocer francotiradores Primero me dijo Desactiva, ayuda No sé Le estoy ayudando Y ya se fue al Zendryper, güey No chingues Yo no soy el Zendryper, no mames Te digo que cualquier cosa Lo distrae, güey Le di con el RPG, güey Para que veas, güey De dónde le di, güey Ah, él estaba a 200 metros, güey No mames Me marcó Con RPG, güey Pero estaba a 200 metros, güey No mames Pero le di la cabezota, güey Todo un logro cual debe eso Si no se le niega No, nada más fue una muerte, güey Ay, no mames, güey Te lo juro que toda la partida Me estuve de Sniper Hasta el otro lado del mapa ¿Irte guacamayas? ¡Irte más que tú, güey! No chingues No mames Aún con toda la búsqueda de la guacamaya Contribuiste más No mames No mames Ay, debe, cabrón Primero, ¿qué fue? El punto rojo del C4 que te distrajo porque parpadeaba Luego te encontraste a tu némesis, la lanchita, güey Luego pedí Le pedí Cambiaste a médico de vehículos Y luego a ingeniero Sniper, güey Ay, cabrón Me cae aquí Que uno no se aburre contigo, güey Ay, güey Voy a morir La risa, güey Ay, güey Y eso que ni siquiera estoy jugando, güey No jodas, güey No jodas, cabrón Está como para Para mandarte Con científicos a analizar, güey No jodas Ya con verdaderos expertos en Cada rama, güey Que te vea, güey Mierda, no la tiene Hijo de su Ay Ay, hasta mi puntería se me quitó, güey Nada más de tus pinches radiaciones, debe ¿Qué? Ah Ahí no me he hecho la culpa de nada, güey Sí estaba, güey Avanza, pues este cabrón ¿Qué le pasa, güey? Píralo Un pinche güey con un lag corriendo ahí En círculos, güey Que corre y se regresa Ya está, güey Capado, capado Ese güey es muy hábil Tiene movimientos hábiles Nunca había visto Nunca había visto Total destreza, güey Te digo que cualquier cosita lo distrae, güey Ya está viendo el pinche cabrón El objetivo vale madre aquí, güey El pinche debe con cualquier cosita, güey Ya se distrae, güey Ya su pinche diversión es eso, güey Haciendo todo menos lo que es el modo de juego, güey No mames Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ya sabe cómo poner tu control, güey No lo intentes ¡Chinga tu madre! ¡La nada se da a pinche el gabrón! ¡Ahh! ¡Que con el debe! ¡Ahora pues! ¡Ahí! ¡Escóndete ahí! ¡Donde se escondía ese cabrón, güey! ¿Qué fue tu mano, tío? ¡Está ese güey! ¡Chinga tu madre! ¡Sí, cabrón! ¡Se estaba moviendo y que se acomoda! ¡Ahí donde están, Edgar! ¿Qué pasó? ¿No? ¿Viste dónde están? Ahí van a desarmar Están ahí en el edificio destruido Yo fui una lanchita, güey Con el árbol Estoy un poco más específico, bebé, güey No mames Pues el árbol, güey Pues todo ese árbol ahí Con ramas y hojas Ese, güey ¿Ya viste esa roja que va comiendo la hojita, güey? Ahí, cabrón No mames Pinche francoteador, güey No mames Y o sea que la pinche brújula Patita estorba, ¿verdad? Esa madre Ni de casualidad De seguro ¿Por qué hay una N, una O, una F y una M? En mi mapa, güey Y ese güey está ahí La parte que está elevada del portal Al de leer la brújula N, O, S, no sé Dice Pues a ver si no sabe Si no sabe esa madre Menos va a saber yo No le voy a hacer caso A esa chingadera ¡Brujería! No mames Dice, yo sé No, pues no La mía no sabe No mames Che brújula descompuesta, güey No, ojo Ay, güey No me había leído tanta, güey Mejor sacar las stickers Para que bazuques cabrones, güey Otro rato más Y... No me... No me... No me the首